Ya estamos en las breves de la zona, qué bueno que nos acompaña y le presento la siguiente información. Este martes en Guanajuato se registraron 35 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19, por lo que ya se alcanzaron los 132.401 casos acumulados. Los casos reportados en las últimas horas predominaron en el municipio de Salvatierra con 9, Corona y León con 4, mientras que León registró únicamente tres pacientes. De forma general, hasta este día se reportan un total de 372 casos activos en todo el estado y 770 en investigación. Sin embargo, pese a que los casos siguen en desaceleración, las muertes continúan. El estado perdió 10 pacientes más, de ellos dos no presentaban ninguna enfermedad. Las muertes se concentraron en Irapuato con 5 defunciones, León con 4 y Salvatierra con 1. Familiares de Brandon Velásquez Vilches, joven cuyo cadáver apareció sobre la carretera León-Silao, convocaron a una manifestación para exigir justicia por su muerte, pues lo último que se supo fue que tomó un taxi al salir de un bar del corredor turístico de la calle Madero, en la zona centro de León. El joven, creador del restaurante Taco Beat y por el que saltó a la fama, también era maestro de baile en un salón en la colonia Las Américas. Sus familiares confirmaron que lo habían localizado, aunque desafortunadamente sin vida. En redes sociales, sus usuarios han denunciado ser víctimas de un grupo de taxistas que presuntamente recoge pasajeros de los bares del centro, les ofrece bebidas adulteradas y luego los afectados aparecen golpeados. Es por eso que mañana miércoles los amigos y familiares de Brandon marcharán de forma pacífica para exigir a las autoridades justicia por su muerte. La cita de la protesta será a la 1.45 de la tarde en el Boulevard Las Américas, donde Brandon daba clases de baile. Después, los asistentes realizarán una caminata hasta la presidencia municipal, donde esperan entablar un diálogo con autoridades. Los cuerpos de seis personas fueron hallados en una fosa clandestina localizada en una zona despoblada de la comunidad San Javier, en Irapuato. El primer hallazgo se reportó al sistema de emergencias 911 a las 10.18 de la mañana de este martes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se informó que había un cuerpo semi-enterrado en un predio parcelario. Los elementos de la policía municipal se desplazaron a la zona donde confirmaron el hecho. Tras delimitar el área, se solicitó la intervención de los agentes de la Fiscalía General del Estado. No obstante, con el arribo de los peritos, se habría ubicado la fosa clandestina de donde trascendió, se extrajeron seis cuerpos. Aparentemente, una de las víctimas es mujer. Hasta el cierre de esta edición, los agentes ministeriales procesan la escena, pues se presume que a unos metros se detectaron otras dos o tres fosas con posibles restos humanos. Checa toda la información a través de nuestro portal. Lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.